Ok amigos, aquí quien les habla es Hans Masterbult, que es el bailarín de Breakdance, uno de los organizadores de Batallando en Paz. Estoy aquí con mi amigo Prieto, con Rumba Estéreo, que nos está apoyando en este evento. Invitación, invitación para todos, gracias Hans, invitación para todos, ya lo saben, un gran evento este domingo, no se lo pueden perder. Dos de la tarde, teatro al aire libre en los cristales, no se lo pierdan. Las mejores batallas de Breakdance se vivirán aquí en Santiago de Cali.